Bueno, aquí está el mapache, comiendo, el que dejamos de la comida. ¿Se va a comer el chile jalapeño? No, el chile no lo va a comer, ya va a ver, no se lo come. ¿Le gusta la carne? Pura carne, ¿como? Come todo. ¿De todo? ¡Ey! 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 Esto no me hacen nada, yo me lo como. El arroz, el arroz. Ya el otro por miedoso no comió. Le vamos a pasar la ensalada al otro. Vamos a darle al otro. A ver, se los come. A ver, se los come. Am... ... ... ... ...